Y yo termino diciéndoles que veo un futuro para México, bueno, por venir de justicia, de democracia, de auténtica legalidad, auténtico Estado de Derecho. Muy bien, México es de los mejores países del mundo. Están malas las comparaciones, son de mal gusto. Y más cuando se trata de quien gobierna un país. Pero pónganse a pensar cómo están los otros países. México es de lo mejor. Ofrezco disculpas a todos los países, hermano. Pero no hay en Asia un país así, que esté atravesando por un momento de transformación, un momento estelar en su historia. No hay en Europa, a ver, díganme, un país europeo que tenga la situación que tiene México hoy. En nuestra América, en toda América. ¿No? Nada más, lo que comentamos al principio, la forma que se está llevando a cabo la transición. ¿En dónde? Y tenemos que seguir así. Por eso que viva México, ¿no? Y vámonos a desayunar.